Oye mujer de cabello largo, vamos a bailar la cumbia, cabellona Oye mujer cabellona, yo quisiera ser tu dueña Y lo que más me emociona es el color de tus cabellos Quiero que llegue la hora, en que se cumpla mi sueño Quiero que llegue la hora, en que se cumpla mi sueño Oye mujer cabellona, yo quisiera ser tu dueña Oye mujer cabellona, yo quisiera ser tu dueña Cuando yo bailo con ella, soy el hombre más dichoso Cuando me ve sus caderas, me siento más orgulloso Parecen hilos de seda, sus cabellos tan hermosos Parecen hilos de seda, sus cabellos tan hermosos Es una linda morena que me está volviendo loco Es una linda morena que me está volviendo loco Cuando ella baila la cumbia, todo mundo se emociona La gente por malabur y aplaudiendo a la cabellona Cuando el tambor le resumba, la hembra más emociona Cuando el tambor le resumba, la hembra más emociona Nadie le igual en la cumbia bailando a la cabellona Nadie le igual en la cumbia bailando a la cabellona Música 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 Música